¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a dar la ubicación del desafío ascendente de esta semana. Nos vamos a ubicar, como siempre, aquí en Brumas de Divalía y vamos a seguir el siguiente recorrido hasta llegar a lo que es el desafío ascendente. Antes de esto, y está muy cerquita por suerte, vamos a pasar con Petra para recoger lo que es el contrato del desafío ascendente y así obtener una recompensa potente. Así podemos subir de nivel y pues para eso es el desafío ascendente, básicamente, para obtener una recompensa fuerte. También es muy importante activar lo que es el ítem, el ítem, tintura de florete de la reina, para que nosotros podamos ver lo que es el portal. Aunque nosotros sepamos dónde se encuentra, si nosotros no activamos este ítem, no vamos a poder ver el portal y por lo tanto no vamos a poder hacer el desafío ascendente. Si tú te preguntas cómo obtener lo que es la tintura del florete de la reina, pues ya hice un video de cómo obtenerla. Aquí te estará apareciendo en la descripción de este video o también te puede salir ahorita una etiqueta aquí arribita. Mientras lo estoy diciendo, te debe de estar apareciendo. Ok, también en este video voy a dar lo que es la ubicación de lo que es el hueso de Hamkara y también de los huevos corruptos. Y ahora sí, a lo que vamos llegando, te dejo un poco de música para que no te aburra mi voz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justamente después de atravesar el portal, se encuentra muy cerca el primer huevo corrupto. Es muy importante que llevemos el arco Termina Deseos porque es la única arma que puede destruir estos huevos. No olviden eso, por favor, porque luego me preguntan que le sale inmune. Es porque a fuerza necesitas llevar este arco. Ok, giramos a la derecha y justamente hacia acá abajito en el vacío. De hecho, nuestro arco marca a los objetivos y en este momento pues marcó lo que es el huevo corrupto. Simplemente disparamos una flecha y así es como se rompe este primer huevo corrupto. Y ya estamos en el desafío Ascendente Guarnición Cimeria. Lo que tenemos que hacer, y ya estás viendo que al momento de que nosotros entramos van a aparecer dos caballeros atrás de nosotros. Pues esos caballeros nos van a estar persiguiendo. Lo que tenemos que hacer es estar corriendo todo este recorrido hasta llegar a lo que es al final. Es como un maratón, pero pues no hay este tiempo límite. Te puedes tardar lo que quieras, así que no hay tanto problema. Pero yo sí te aconsejo que lo hagas rápido. Yo como por ejemplo ya tengo bastante poder. Ya los disparos de los enemigos pues no me matan así, no me bajan tanto. Entonces simplemente me lo paso corriendo. Esto es para los que ya tienen, por ejemplo, 700 o 600 de luz. Se lo pueden pasar así corriendo sin ningún problema. Pero si son tus primeras incursiones aquí en lo que es los desafíos ascendentes. Por ejemplo, si eres 200 o 500, bueno, no sé cuánto te lo pueden permitir hacer. Pero si eres nivel bajo y lo estás haciendo, tómate tu tiempo. Te recomiendo armas a larga distancia en este desafío ascendente. ¿Por qué? Por los enemigos que te aparecen, que te tienen snipers y también aparecen lo que son ahulladores. Entonces con un sniper, un fusil explorador, por lo que puedes eliminar a distancia. Matar a todos los enemigos que te estén atacando y ya después pasar libremente sin ningún problema. Y presten atención que justamente cuando llegamos con estos cabales poseídos, giramos hacia arriba a la derecha y vamos a encontrar el segundo huevo corrupto de este desafío ascendente. Ok, después de pasar a estos caballeros, está muy cerca ahora el... ¿Cómo se llama? El hueso de Hamkara. Justamente aquí nos van a aparecer dos caminos. Uno en la izquierda y otro a la derecha. Pues tomamos el de la izquierda y justamente vamos todo derechito. Y ahí nos vamos a encontrar lo que es el hueso de Hamkara. ¿Para qué sirve el hueso de Hamkara? Pues simplemente es esta historia que tú cuando la agarras y te vas a triunfos y cosas así, pues te puede narrar alguna historia pequeñita o bastante grande, depende del tipo del que sea. En fin. Y recuerden que debe tener mucho cuidado de los enemigos que te están persiguiendo, porque al momento que tú estás destruyendo a los de adelante, pues ellos van a aprovechar y te van a alcanzar. Y te van a dar un hachazo y te van a espantar y te pueden matar, especialmente si vas débil. Pues un super hachazo sí te va a matar. Te va a matar definitivamente. Ten mucho, mucho cuidado. Si vas con el poder que yo voy, con 600 o 700, pues sí los aguantas. Aguantas hasta dos hachazos así sin problema. Pero si eres débil, vas a morir y vas a sufrir esto. Vas a sufrir esto si vas con una luz baja. Entonces, suerte. Yo hice, de hecho, los desafíos estos los hice solito, porque pues no tenía yo compañeros con quien hacerlo. Y también tenía pues una luz bajita. Entonces, sí tenía que repetirlos pues varias veces hasta que me salían. Entonces, por eso ya ven que más o menos me hace el recorrido. Corro y corro y corro y así. Ok. En esta parte es un poco peligrosa. Ya no nos van a alcanzar los caballeros aquí. Pero tenemos que ir saltando de roca en roca. Y como pueden ver, hay unas que se quedan quietecitas. No hay tanto problema ahí. Pero hay otras que, por ejemplo, están moviéndose así muy lentamente y cambian el ángulo. Entonces, tú puede ser que ya vayas cayendo en esa roca y cambie de ángulo de repente. O sea, tus pies ya no detecten como que una estructura plana y te resbales. Y te puedes terminar cayendo y volverlo a repetir. Ten mucho cuidado con estos mini ahulladores. No sé cómo se les llame, pero le diremos mini ahulladores. Aquí sí te recomiendo que los derrotes. Ahí ya me estaba yo cayendo, eh. Salte de pura suerte. Esos mini ahulladores porque te van a estar disparando mientras te estés saltando. Entonces, sí te pueden como que, pues, distraer. Entonces, sí, derrótalos. Y justamente cuando llegamos a esta penúltima roca, nosotros giramos a la izquierda y nos vamos a dejar caer. Y vamos a ver el último huevo corrupto. Me habían comentado a mis suscriptores que ustedes lo pueden destruir desde antes, sin tener que bajarse. Porque si se bajan, como yo lo hice, pues van a tener que volverlo a hacer. Entonces, si ustedes lo pueden ver desde lejos, pues mucho mejor. Ok, justamente cuando llegamos aquí tenemos que derrotar a un caballero. Va a aparecer un ahullador arriba. Pero si no saltas muy alto, no hay tanto problema. El ahullador no te va a disparar. Entonces, no te asustes de ese ahullador. Simplemente tienes que cuidarte también de los cabales que tienen un escudo. Porque te pueden arrojar. Aunque no te hagan mucho daño, si vas con una luz alta, te pueden arrojar de la estructura y puedes terminar muriendo. Aquí te recomiendo que lleves una super, pues, que haga mucho daño. Como la bomba nova esta que yo llevo, la de, no recuerdo que se llama, cataclismo. Que hace bastante, bastante daño directo. De hecho, casi termina matando al jefe. De hecho, ya no lo veo. Ah, miren. También te puedes apoyar de tu pesada para limpiar a los caballeros y a, pues, los cabales que te aparezcan. Creo que ya lo maté. Ya simplemente, pues, se hace así esto. A ver, que ya aparezca mi cofrecito. ¡Uy! ¡Uy! ¡No manches! Ten cuidado de eso, eh. Ten mucho cuidado de eso. Pensé que estaba ahí muerto y desaparece. Cuando le haces bastante daño, desaparece y te vuelve a aparecer. Y, pues, me pasó eso. Casi nos agarra distraídos. En fin, eso es todo. Espero les haya gustado este video. Yo me despido. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!